Muchas gracias, señor presidente. Bueno, pues primero que nada yo agradezco enormemente a los ponentes que hoy nos acompañan. La verdad es que siempre escucharlos para mí es un privilegio. He tenido la oportunidad, la fortuna y la honra de que varios de los que están aquí y que han presentado, los conozco hace mucho tiempo, pero también me han ayudado en mi carácter de legislador, a tomar decisiones como legislador, como ciudadano, como presentador de iniciativas, como Mauricio Merino, apenas dos o tres meses de empezar esta legislatura. Hicimos una ley, un esbozo de varios de los planteamientos que trae el sistema, con Eduardo Bojorquez, tres por tres, varias iniciativas con Juan Pardiñas, con Luis Carlos Ugalde. Reflexioné con él profundamente sobre la situación de Guerrero y la condición de la clase política. Lo que quiero es, me siento realmente contento de escuchar las presentaciones de ustedes, porque ustedes han sido miembros, constructores de este andamiaje que hoy se está presentando y que en las distintas intervenciones hay una intención clara, firme, puntual, Sergio también sin duda, de que esto se ha aprobado. Escuché la intervención de Omar Fayad y pareciera ser que aquí hay una dicotomía. ¿Quién está en contra de que esto se apruebe? Entonces, bueno, ¿para qué discutimos? No quiero, y por eso hice este recorrido de la posición que yo guardo frente a esta propuesta de dictamen. Cuando ocurrieron los hechos de Ayotzinapa en mi tierra, en Guerrero, me vinieron varias imágenes de mi reflexión sobre la historia del país. Tlatelolco, el levantamiento armado del EZLN, los pongo en tesitura. Me quiero quedar con la figura del levantamiento armado del 94. Uno de los puntos más terribles de la crisis o de la historia de nuestras crisis, tuvo en la magnitud del momento del 94, la crisis financiera posterior, tuvo una respuesta del Estado mexicano. Fue la creación del Instituto Federal Electoral en el 96. Algunos fueron miembros destacados importantes de esa creación, representando un importante movimiento social que ya traía mucho tiempo atrás. Yo estoy convencido de que esos hechos históricos, como Tlatelolco, como el movimiento armado del EZLN, encuentran en Iguala y Ayotzinapa un referente igualmente trascendente. Y hoy el tema de corrupción no es un tema que brinque en tres meses o en dos semanas o cuando salió el decálogo. Es un tema que lleva construyéndose en todo un largo proceso de transición de la construcción de nuestra ciudadanía y de nuestra vida democrática. Lo que me preocupa es que, frente a esa imagen del 94 y la solución del Instituto Federal Electoral y después la propia alternancia en el poder, en el 97 en la Cámara y después en el Poder Federal, la respuesta que le haya dado la clase política y ahora parte de la sociedad civil representada haya tenido el tamaño que tiene, por lo menos en mi consideración, el Sistema Nacional Anticorrupción. Y quiero explicar mis planteamientos y mis críticas. El momento clave de Ayotzinapa, creo yo, de esa noche terrible, el 26, es que un hecho tan terrible y tan duro para nuestra vida como nación es un ejemplo de corrupción. Por eso es terrible que no esté definida la corrupción en la iniciativa o en la minuta que estamos comentando. Son policías pagados con recursos públicos, es decir, recursos materiales y humanos, puestos al servicio de los criminales para desaparecer a jóvenes. Es decir, la corrupción mata. La corrupción, son recursos públicos, puestos a disposición de criminales para que haya fosas clandestinas, para que haya desaparecidos y haya 20 mil, 30 mil, la cifra que nos guste. Ese momento histórico encontró una réplica igualmente potente por indignante. El 26 de septiembre y octubre aparece la Casa Blanca en manos del titular del Poder Ejecutivo Federal, Enrique Peña Nieto. En ese momento, lo que aquí teníamos en reforma y lo que teníamos en cientos de calles del país era gente indignada. Gente indignada por desaparecidos, por 43 jóvenes faltantes, pero gente indignada también por la corrupción o por el conflicto de interés. De ahí viene esta discusión, no hay que perdernos. Si no hacemos un recuento histórico, el decálogo de Peña Nieto de noviembre lo que plantea es conformar un sistema nacional anticorrupción. Esta, compañeros, es la respuesta del Estado mexicano, o debiera de ser, frente a esa crisis. Y a mí me preocupa que en las exposiciones que hemos escuchado haya este falso dilema, porque es una representación clara de lo mal que está la vida de la República. De lo mal que está la vida de la República, y lo quiero decir como senador, como parte de la República. Porque pareciera ser que lo que hay es un dilema. Es que si no se aprueba así, entonces no se va a aprobar. Es el sentir que yo escuché de todos ustedes. Y ese dilema, compañeros, no deberíamos de tenerlo. No es un dilema que deberíamos permitirnos tener. Pero me preocupa más que miembros de la sociedad civil lo expongan con esa claridad, y que me dejen ese sabor de zozobra, de que alguien les ha dicho, o que el sistema no quiero acusar en personalidades específicas, ni en partidos, que esa es tan limitada la capacidad de incidencia para resolver la crisis histórica de nuestra sociedad civil, que es, pues mejor esto que nada. Es como si teníamos un paciente que se está muriendo y que necesita una... Esto no es mío, me lo mandaron ahorita por Twitter. Que necesita un trasplante de corazón para sobrevivir, y de pronto lo único que encuentran los médicos es un marcapasos. Pues a ver si con eso la hace. Entonces, primero que nada, quiero convocar esa reflexión, porque la pregunta deberíamos de hacérnosla y escuchárnosla, escuchárnosla, de si esta respuesta está a la altura de las necesidades de la República. De si esta respuesta no es ese paso gradual, ese hay que empezar, cuando lo que tenemos es la degradación de la vida pública día con día, cuando la clase política hoy es lo más desprestigiado que hay en el sentir ciudadano. Y si esta es la respuesta que le estamos dando, entonces, pues poca cosa estamos dejando para resolver la problemática y la crisis del país. Entonces, primero, esa es una pregunta que yo quiero dejar en tesitura. Este sistema se puede aprobar en los términos, si la exposición de Juan Pardina solamente es apruebenla como está. Pues ayer, inclusive, antecediendo a esta reunión, se anticipaba que podrían los partidos políticos votarla, pero la pregunta no tiene que ser ahí. La pregunta es si esto es suficiente para la crisis que tenemos. Y me preocupa que ese dilema quede instalado en la lógica del debate que se está construyendo. Quisiera preguntar, porque ahí es a donde quiero ir las opiniones de los compañeros que están aquí, si se puede de todos, hay algunos que se tendrán que ir, y si no dejar instalada esta discusión, porque es apenas una semilla de lo mucho que viene. Este sistema nacional, que yo hoy decidí no calificar los sistemas nacionales de anticorrupción, porque después de sendos análisis y después de escuchar varias posiciones, estoy convencido que no es un sistema nacional anticorrupción. Es un sistema que busca una mejor coordinación de las instituciones que buscan luchar contra la corrupción. Me preocupa mucho, además de todo, que el sistema salga en un momento político donde todos los partidos, incluyendo el mío, o si quieren empiezo por el mío, van a decir, ya estamos resolviendo el tema, ya es un sistema nacional, y entonces la espotización del asunto va a estar a la orden del día. Y le retomo lo que decía el doctor Luis Carlos Ugalde. Pues va a estar ahí, y la frustración va a estar a la vuelta de la esquina cuando se instale el Congreso, cuando se instalen nueve gobernadores, cuando se instalen presidentes municipales que se miden casi en 500 que se van a elegir, y al final de cuentas no hay respuesta. Pero bueno, es solamente una reflexión. Quiero preguntarles, ¿por qué hace una semana, a nombre de mi grupo parlamentario, metimos el tema del fuero? No es porque fuéramos geniales en encontrar que se requiere solucionar el fuero. Pero la pregunta es, y para que no vaya a aparecer alguien de otro partido político pensando que estoy tratando de manchar la imagen inmaculada de algún partido político. Empiezo por el mío. Iguala a Yotzinapa, iguala gobernada por el partido de la Revolución Democrática. Presidente municipal, José Luis Abarca, con fuero. ¿Por qué se escapó? Por lo menos lo que nos dijeron las autoridades es, entre otras cosas, porque tenía afuero y no lo podían agarrar. Primer ejemplo. Un caso, creo que el más terrible y ejemplificativo, que es la corrupción mala, mata, iguala a Yotzinapa. Segundo, los moches. Ustedes saben quién tiene el sello de los moches, pero el que les guste. Todos los legisladores, y comparto con Luis Carlos también la opinión, tienen esa intención de querer etiquetar para mocharle una lana al presupuesto. Tiene una marquita partidista, pero lo pongo como un esquema genérico. Los legisladores, los diputados que etiquetan presupuesto, tienen fuero. Tercer ejemplo. La Casa Blanca. Si es que tipificamos en la ley reglamentaria el conflicto de intereses, pues el presidente de la República tiene fuero. He puesto tres ejemplos que corresponden a tres partidos y a tres situaciones en las que el fuero, que no es un cambio de ley reglamentaria, sería parte de una visión sistémica para combatir los males y los cánceres, que hoy son ejemplo de la indignación ciudadana. Eso no viene en el sistema, compañeros. Y todos ustedes, con el respeto y el cariño que les tengo, nos vinieron a pedir, casi suplicar, pues que la discusión, ya, y nos iremos a la ley reglamentaria, y si sé que es en la mejor de las fes, no lo quiero hacer, es una lógica. Por eso pongo mi planteamiento original. ¿Qué está pasando? Que quienes vienen a debatir y que están apasionada e históricamente construyendo como ciudadanos un sistema, de pronto nos dijeron, aprueben esto porque si no, no vamos a tener nada. ¡Qué terrible! Algo estamos haciendo mal aquí. Alguna mala señal les dimos para que sentaran y nos dijeran, mira, si le movemos, híjole, ni digas nada, porque si le movemos ya se acabó la república, maestro. Hubo periodos extraordinarios el año pasado, tres, en verano, para aprobar la reforma energética, para aprobar el tema de las telecomunicaciones, para aprobar la reforma política, pero para este tema no. Este tema no, porque se mueren 17 días. Sería imposible que la república y que los congresos se pongan a debatir y a discutir eso. Y esa es la señal que le damos a la gente que quiere un sistema de coordinación anticorrupción. El fuero es importante, ¿no? Es la pregunta frente a mis tres ejemplos. Los ciudadanos. El catalizador de un sistema, hoy, articulados o no, tenemos elementos y dientes para combatir la corrupción. El tema es quién lo cataliza. Si hay una decisión del presidente de la república, el Bester se va a la cárcel. O los parientes de Ángel Aguirre. Si no hay voluntad política, no. Si no hay voluntad política, tal vez el tema de la línea 12 no se toca. Si no hay voluntad política, Pestela de Luz posiblemente no se considere. Otra vez, tres ejemplos de tres partidos. Este rollo no es de unos buenos y unos malos. Los ciudadanos parecerían ser un buen catalizador y por eso rescato la presentación de Eduardo Bojorquez. Este sistema que tiene cuatro ejes, ¿por qué deja afuera a los ciudadanos como columna vertebral de esos pesos y contrapesos que tienen que tener una voz que dentro del sistema sea el catalizador? Ah, no, pues que se vayan a la ley reglamentaria. Podríamos debatirlo y discutirlo. A mí me ha sentido que estén en la Constitución. Porque la Constitución es la representación jurídica del Pacto Federal. Es la representación jurídica del Pacto Social y del espíritu que le quedamos dar a combatir uno de estos males. Que las decisiones del sistema sean vinculantes o no. Ustedes estuvieron a favor de que fueran vinculantes. Hoy, el hecho de que no sean vinculantes, pues pone posiblemente a criterio del sistema de administración tributaria o de la unidad de análisis e inteligencia financiera que se entregan a una información. Oye, que duerma el sueño de los justos esto para el 18 cuando todo sea autónomo. Sonaría interesante que esto quedara en la Constitución. Entonces, son planteamientos que a mí me parece importante dejar. Hago la reflexión tratando de que no se vayan por las otras actividades que pueda haber. Sino más bien para incitar a que en ese piquete de cresta, quienes yo he visto desde hace mucho tiempo, desde que era estudiante a varios, tratar de incidir para que esto se logre en la dimensión que necesita el país, pues no nos quedemos a medias tintas y que busquemos que seamos mucho más radicales en el planteamiento. Si esto los partidos políticos acuerdan sacarlo, entonces, ¿cómo le hacemos para dejar la huella impresa en la agenda que se tiene que construir? ¿Cómo nos arranca este debate el compromiso de tratar el tema del fuero? Que pide así hacer que es el tema que no hay que tocar. No, el presidente no debe de ser parte de la ley de responsabilidad de los servidores públicos. Y entonces, si ustedes se quedan con la idea, ¿es que es el acuerdo alcanzable? ¿Es que es el acuerdo que le podemos arrancar a los políticos? Que hoy son parte del problema y que no son parte de las soluciones. Entonces, compañeros, nos quedamos extraordinariamente cortos. Y se lo digo a gente que ha sido mis aliados, o de los que he buscado más bien ser aliado yo. Me pongo ahí en esa tesitura. Termino. Perdón si me he extendido. Es un infortunio terrible que esto ocurra en proceso electoral. Ojalá que evitemos que se convierta en la bandera del día con día, en la espotización, que le diga a los ciudadanos, ya logramos el sistema nacional anticorrupción. Y entonces nos desgarremos y aquí, cuando se presenten las posicionamientos, va a haber gente que diga que esto es el gran avance. Creo que hay que verlo en su justa dimensión. Tiene cosas positivas, pero le faltan cosas. Y yo quisiera dejar la visión de un compromiso público frente a la agenda que está necesitada, por lo que le he escuchado a los ponentes. Que muchas cosas las pongamos en la exposición de motivos. Si se cambia la exposición de motivos, ese mapa de ruta y lo volvemos la exposición de motivos, esa parte no nos hace que la regresemos a la Cámara de Diputados. Pero ese mapa de ruta queda en la Constitución establecido como el espíritu que busca esta ley. Que construyamos ese mapa de ruta y decir, se tendrá que cambiar el tema del fuero. Se incorporarán a los ciudadanos, se meterá al sistema de administración tributaria. Y tantas cosas que ustedes han dicho, tal vez estoy recobrando planteamientos de parte de ustedes, no son creaciones mías. Y por último, el tema de cuáles son las metas, cuál es la agenda básica. Pues que podamos hacerlo un compromiso público. Aquí estamos senadores de varias fuerzas políticas. Se ha escuchado, me ha tocado escuchar que esta es una cosa buena. Pues si es una cosa buena, hagámosla mejor con lo que podemos. Pero que sea la semilla de la construcción. Yo no compro que esto sea una generación. Mis chavitos tienen siete años y tienen cuatro años. Si esto lo hacemos parte de una generación, entonces van a estar echándose el mismo rollo dentro de veinte años. Si se logró, después del 94, llevar el poder a otras fuerzas políticas, a espacios como la Ciudad de México, a cambiar el poder de Ejecutivo Federal en el 2000, fueron solamente tres años de aquella crisis. Y eso tendría que ser la apuesta y la altura de mires que debemos de tener en este tema. Es cuanto, señor Presidente.